Bueno mi gente y en la noticia de esta semana me llamó mucho la atención este artículo que tiene que ver con el tema de las criptomonedas y ya se van a dar cuenta porque vamos a leer esta nota de prensa y verán la relación que hay entre este vehículo el primer Ducati que llega a Colombia quien es el dueño del carro de más de 20 mil millones será el carro más rápido de Colombia pues alcanza una velocidad de 490 kilómetros por hora se dañarán los huecos hacen ahí la pregunta sarcástica este reporte Bueno llega el primer Ducati a Colombia para los amantes de los carros veloces y lujosos hay un vehículo que parece sería imposible ver en Colombia no sólo por los elevados precios y la inseguridad sino que también porque no hay vías en buenas condiciones para sacarle provecho Bueno continuamos leyendo un poco más la nota de prensa y dice no obstante en sólo un par de semanas llegará por primera vez a Colombia el lujoso Ducati Chiron vehículo que ya fue enviado en un contenedor desde Miami para nuestro país La empresa que se encargó de traerlo es la empresa Geras Vic que es una empresa que adelantó el proceso de importación de este vehículo por acá tenemos alguna foto de lo que es el vehículo que vamos a tener acá en Colombia posiblemente acá en Medellín posiblemente lo vamos a ver por allí así que más de uno se va a sorprender cuando vea este vehículo en las vías de Medellín o en algunas otras partes de Colombia ¿Cuánto vale y por qué es tan costoso? Bueno aquí habla un poco de las características del vehículo puede llegar a valer 4.2 millones de dólares que vienen siendo aproximadamente 20 mil millones de pesos ¿Bien? ¿Quién es el dueño? Bueno aquí vamos a ver el tema de qué relación hay de este vehículo con el tema criptográfico el empresario estadounidense Kevin Toshvia de 29 años solamente 29 años tiene este chico mostró en sus redes sociales que él fue el que mandó a importar el vehículo a Colombia este chico fue militar de las fuerzas aéreas en Estados Unidos pero dice haber conseguido su fortuna gracias a inversiones en criptomonedas en sus redes sociales muestra que viaja constantemente a Medellín e incluso ha subido fotos con artistas colombianos además de mostrar su vida lujosa aquí tenemos fotos del chico que es el dueño de este vehículo que va a llegar acá a Colombia y lo más seguro lo vamos a ver por las calles de acá de Medellín así que no se sorprenda si ven en algún momento este vehículo estacionado en el poblado o subiendo por la avenida Las Palmas hacia lo que es Río Negro que es una de las vías que puede ser más propicia para conducir este tipo de vehículos ahora vamos a ver cómo va a ser el tema de la vialidad ya que pues acá no se puede ir a más de 80 kilómetros por hora entonces este vehículo llega a 490 kilómetros por hora entonces imagínense ¿no? bueno acá está esta nota opinen díganme qué creen sobre este vehículo y sobre la fortuna que se puede hacer con criptomonedas ojo esto no quiere decir que todos los que trabajamos con criptomonedas tenemos la dicha de llegar a esas majestuosas cifras pero si tenemos la posibilidad de vivir y tener dividendos o ganancias gracias a este mundo digital de las criptomonedas y los negocios de Corfondi por acá les dejo esta nota del día que me llamó la atención espero sus comentarios